Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y en esta oportunidad quiero enseñarte cómo se crea una iBiCard o una tarjeta digital. Este es un producto muy novedoso, es casi como tener una página web y una aplicación, es decir que si tú quieres tener tu propia página web pues es suficiente contener una tarjeta digital, solamente bastaría además de la tarjeta digital asociarle un dominio para que luzca más profesional, el dominio es el nombre de tu sitio en la web, entonces básicamente aquí por ejemplo en mi correo me ha llegado los datos de acceso, los cuales van a estar obviamente cubiertos por motivos de seguridad y aquí nos ha llegado el usuario y la contraseña para ingresar al back office o a la oficina actual de nuestras iBiCards. Entonces aquí igual nos nos ha llegado un link desde donde el cual nos vamos a loguear o vamos a ingresar. Haga la pena resaltar de que las iBiCards es un producto exclusivo de la compañía con la cual trabajo y pues para poder acceder a una de estas iBiCards tienes que contactar con un distribuidor autorizado en este caso yo soy distribuidor autorizado de este producto y por eso pues estoy haciendo esta revisión del producto o esta un análisis para que veas cómo funciona y si quieres implementarla para tu negocio te puedes poner en contacto conmigo puedes dejar los datos de contacto en la descripción de este video o simplemente envías un mensaje privado a través de mi fanpage o mi profil en Facebook y con mucho gusto te asesoraré en el tema de la tarjeta digital o tarjeta virtual también llamada iBiCard este producto es algo muy novedoso y además de eso podemos ver aquí también que hay un directorio una vez que tú creas una iBiCard ya sea para ti o para tu negocio o empresa esa iBiCard va a quedar automáticamente en un directorio que viene siendo este directorio de iBiCards en el cual va a estar discriminado y están categorizadas todas las tarjetas digitales disponibles en el sector donde tú te encuentres es decir que es como tener tu iBiCard en un directorio tal como páginas amarillas, etc. entonces es algo muy recomendable para un comercio, para un restaurante, para una peluquería en fin cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de profesional si eres un profesional, eres un abogado, un médico y quieres que tus servicios estén disponibles en internet de manera profesional pues entonces puedes contactar conmigo y yo te puedo cotizar la realización o la creación de este producto y si eres una agencia, si haces parte de una agencia digital si eres asesor o asesora de marketing digital o trabajas o tienes tu propia agencia de marketing y quieres prestar este servicio a tus clientes también te puedes poner en contacto conmigo y te voy a explicar cómo acceder y cómo convertirte en un distribuidor autorizado de este maravilloso producto entonces por ejemplo aquí está entonces en este directorio, está el mapa y situas un poco pues aquí vamos a ver las iBiCard de algunas profesionales algunos negocios que ya están, ya tienen su producto allí o simplemente colocas la palabra clave por ejemplo necesitas un carpintero o un servicio de carpintería y introduces tu ciudad y también aquí vas a colocar la categoría a la cual necesitas el servicio o el profesional o el negocio que requieras si necesitas un restaurante también restaurante entonces lo más interesante de este directorio es que la compañía va a estar promocionándolo a través de las diferentes plataformas de publicidad para que tus servicios y tus productos estén al alcance de todo el mundo ahora esto incluye localización pero si tú provees servicios digitales si provees servicios que puedes si provees servicios o vendes productos y necesitas llegar a una audiencia internacional pues este es el directorio ideal aquí tú puedes promocionarte a nivel mundial en cualquier idioma estamos en esos momentos estamos aprendiendo en español pero también estará disponible en inglés bueno, pero el tema que hoy quiero presentarte es el back office para que veas un poco de cómo funciona y vamos a crear una ID card voy a crear mi propia ID card entonces vamos a darle aquí a entrar vamos a ir vamos a copiar nuestro nombre de usuario o nuestro correo electrónico con el cual nos registramos o al cual se le asignó este este producto entonces vas a ver que es muy fácil igual está explicado paso a paso para crearla tanto como si quieres crearla tú mismo o si quieres que un community manager o la persona que tú hayas contratado que te maneja las redes sociales o el webmaster puede ingresar y hacer esta parte en el caso pues de que sea yo yo sería el encargado de administrar esta parte si es que tú no quieres realizarlo por motivos de tiempo o por motivos de por motivos personales bueno este ya estamos dentro del back office aquí nos muestran las estadísticas vamos a tener las estadísticas de las visitas diarias a nuestra ID card entonces en este caso como yo apenas la voy a crear no aparece ninguna visita tiene una cantidad de funcionalidades impresionantes y por eso te decía que es como tener una página web y una aplicación al mismo tiempo vamos a ver por ejemplo aquí está mi ID card que aparece mi ID card y ya yo voy a entrar aquí a hacer la edición pertinente estadísticas datos aquí nos aparecen los medios los medios son las imágenes y los archivos que vamos a estar enojando en nuestra nuestra ID card aquí aparecen los videotutoriales explicado paso a paso como crear tu propia ID card yo para este para esta revisión pues no voy a ir no voy a ir paso a paso para que no hacerlo muy extenso la idea es que sea un análisis una revisión del producto y al mismo tiempo una recomendación tanto si eres un negocio una empresa o un profesional que quiere ofrecer sus servicios como si eres una agencia o si haces parte de una agencia de marketing digital y estás interesado en ofrecer este servicio a tus clientes pues para ambos propósitos te dejo mis datos y con mucho gusto estoy dispuesto a ayudarte con esto entonces aquí están los primeros pasos primer acceso segundo acceso la presentación que son las ID cards las opciones que aparecen entonces aquí está mejor mejor explicado y aquí aparecen los tutoriales función a función añadir ID card al directorio entonces aquí ya nos enseña cómo podemos crear nuestra ID card y añadir un directorio nos enseña un poco también de cómo podemos editar una imagen que quede con las medidas específicas aquí está pues la presentación del directorio que ya te acabé de mostrar función de dominio personalizado aquí ya es si tienes un dominio profesional un dominio un punto com un punto net con el nombre de tu negocio con tu nombre pues bien lo puedes asociar y te quedaría perfectamente como una página web totalmente profesional y muy responsiva estos productos están diseñados específicamente para que sean visualizados en móvil y sabemos que el tráfico entre un 80 y 90% del tráfico en las redes sociales y en internet ahora es móvil entonces esta plataforma está diseñada totalmente para que sea responsivo también puedes visualizarlo desde un computador pero es más más ideal para dispositivos móviles aquí pues nos aparece también si ya tú eres una agencia de marketing digital y quieres dar acceso a tu cliente por ejemplo como el que estamos viendo acá en este caso yo estoy actuando como si fuera un cliente y estoy accediendo directamente a la plataforma pues puedes hacerlo puedes dar las credenciales y pues muy seguramente tu cliente ya se encargará de con estos tutoriales de hacer su propia IPCard y de añadir las funciones que desee obviamente cuando tú adquieres una IPCard la adquieres por el término de un año y bueno ya dependiendo si adquieres un dominio también los dominios son anuales entonces ya tú adquieres los IPCard y anualmente debes pagar un mantenimiento pero que es muy mínimo en comparación a los beneficios que nos trae este producto entonces dice aquí nos enseña personalizar IPCard la función inicio función contáctanos función guardar contacto función llámenos función nosotros función contenido puedes crear un formulario de contacto y enlazarlo a tu página web o a tu autorrespondedor si es que manejas este tipo de plataformas mapa puedes agregar un mapa también puedes agregar tu página web si es que la tienes puedes agregar un catálogo por ejemplo catálogo de servicios o de productos si lo que tienes es una tienda online por ejemplo función cupones puedes enviarles cupones promocionales a tus clientes por ejemplo si eres una tienda puedes enviar cupones de descuento función e-commerce aquí es donde puedes subir tus productos y puedes venderlos a través de esta plataforma tarjetas de fidelización eventos en función de flickr es decir puedes utilizar imágenes gratuitas a través de flickr función twitter función fotos videos puedes subir videos puedes alojar allí videos o más bien alojar no puedes mostrar tus videos de tu canal youtube si es que lo tienes puedes también subir podcasts o audios de soundcloud instagram y también puedes subir un pdf en caso que tengas un libro o tengas un ebook o tengas simplemente un portafolio de servicios o en este caso como vemos aquí una especie de menú en el caso de si tienes un restaurante o un bar sería pues excelente ya pues las demás cosas ya tienen que ver con el perfil pero básicamente esto es lo que compone el backoffice de tu ibcar donde vas a poder tener acceso a la creación de tu ibcar entonces a través de los videos tutoriales tu vas a poder crear tu propio ibcar y como ya te dije anteriormente si no cuentas con el tiempo y no cuentas con algunos conocimientos básicos que debes tener pues simplemente ponte en contacto conmigo y yo con mucho gusto la creo por ti y te doy la asesoría necesaria para que lleves tu negocio a sacar al máximo a sacar el máximo potencial a través de internet y las redes sociales mi propósito es que tu negocio aparezca en internet de la mejor manera y por eso es que he creado esta este tutorial o más bien esta revisión para mostrarte de que se trata y como puedes sacar el máximo provecho a través de un producto novedoso producto responsivo un producto que va un paso más adelante de la de lo que se trata la promoción de productos a través productos y servicios a través de internet y a través de redes sociales adicionada a esto pues tengo en mi fanpage un portafolio de servicios como te dije voy a dejar el link en la descripción si algún día requieres una asesoría o una consulta totalmente gratis yo te puedo asesorar sin ningún problema simplemente me envías un mensaje privado o un email o simplemente dejas tu comentario bueno eso ha sido todo por el momento voy a proceder a crear a configurar mi ID card y quiero mostrarte como queda conmigo lo so bien si no 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 Gracias.